Esto es un pino canario y esto un pino piñonero, típico de la zona mediterránea. Las dos especies han sufrido la furia del fuego desde siempre, pero cada uno a su manera. El canario es más alargado, recto y delgado. El piñonero crece de forma más irregular y su copa es más redondeada. Los dos alcanzan los 30 metros de media, pero ante las llamas se necesita algo más que altura. Y el canario es el único que planta cara. Su corteza, más gruesa, lo protege del fuego. Resiste el calor extremo y hasta 10 grados bajo cero. Y no es todo. A diferencia de los otros pinos, tiene la capacidad de brotar después de un incendio. Tan solo tres meses después del fuego ya se pueden ver los primeros brotes. Si el incendio es leve, en un par de años el árbol vuelve a estar recuperado. Si logra quemar madera, pasarán 30 años hasta conseguir un nuevo bosque. El pino canario ha sido utilizado para reforestar zonas castigadas por los incendios, incluso fuera de nuestras fronteras. En España lo vemos en el litoral catalán. A pesar de los terribles incendios de las Islas Canarias, no hay que perder la esperanza. Contando.